Bienvenidos al canal de El Conspiraloco El portal El Dicenso grabó las explicaciones de un técnico de la empresa encargada de la transmisión de datos electorales para las presidenciales de 2019 en Argentina El técnico de Smartmatic, una empresa inglesa que raro los piratas metidos en un fraude, ¿no? Admite que los datos son manipulados antes de difundirse Aquí el resumen Técnicamente, pará, ahora vamos a poner claridad Llega el archivo desde la escuela, se digitaliza, se genera un .tif, se le ejecuta la metadata y se manda por un JSON Pará, pará, pará Por eso, por eso, dejáme terminar Llega al correo por SFTP, me decís Transmiten, o sea, a eso se refieren con que está cifrado Porque hay un certificado desde la escuela, hacia el correo, y al hacer un SFTP, por eso está cifrado, es un canal seguro Sí, es un canal seguro, no sé No está cifrado el contenido, está cifrado el canal No sé si está cifrado el contenido Al gateway, digamos No entendido Claro, pero no terminemos Disculpame, porque nunca, eso es lo que Queremos terminar, ¿cómo llega el proceso? Llega por un SFTP a la infraestructura del correo Sí ¿Eso lo ve tanto Barracas como Montegrande? Sí Los dos, o sea, a la vez ven el mismo archivo ¿Sí o no? Lo que pasa es que No, no, pero dejáme que me responda el que es el técnico Lo ves, ¿qué significa que lo ves? O sea, ambos, ambos Transmitís, la escuela transmite Sí Llega a un nodo central de la infraestructura Llega al mismo archivo, a los dos lugares, a Barracas, a Montegrande, llega a un solo lugar y después se hace el gateway Llega a un solo lugar, es una sola red Ya sé que es una sola red, pero por eso Es como si fuera el mismo establecimiento Físicamente tuvimos que ponerlo en dos partes diferentes Físicamente, pero es como si fuera un mismo establecimiento Estamos de acuerdo Entonces están los dos mirando un único punto de la red Sí ¿Ok? Cuando llegan ahí, de ese lugar, vos vas a mandar a procesamiento para después hacer difusión A procesamiento para poder hacer el sistema de información ¿Cómo pasa a procesamiento? ¿Pasan esos tres archivos a procesamiento? ¿O están cargados en la base de datos y lo toman de la base de datos? No, 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 esos tres archivos físicamente pasan al procesamiento Se le hace una transformación para poder placentar ¿Qué es la transformación? Del TIFF pasa a PDF para poder presentar por páginas Ok, entonces lo que nos están mostrando nosotros después es un PDF creado acá en el correo No el TIFF de la imagen que se generó en la escuela Correcto Gracias por ver este video y por compartirlo Gracias por ver este video Gracias por ver este video